Ah, es un día muy feliz para todo México, la verdad es que seguramente, seguramente lo va a usted estar escuchando todo el día en todos lados, porque es una celebración nacional, nuestra querida Andrea Mesa. Mesa. Se convirtió en la tercer Miss Universo que dio este país exactamente treinta años después de que Lupita Jones se trajo la corona a México por primera vez, bueno, esta vez es el turno de Andrea Mesa, quien se convierte en Miss Universo, en un certamen que se llevó a cabo en Florida, en Hollywood, para ser muy específicos, allá en Estados Unidos, y Andrea Mesa nos llena de orgullo, nuevamente también con un vestido rojo, eso nos hace. Sí. Muy felices, así como lo hizo Lupita Jones en el noventa y uno, luego. Jimena Navarrete. Jimena Navarrete. En el dos mil diez, exactamente. En el dos mil diez, ahora esta chica bellísima, por cierto, Andrea Mesa, originaria de Chihuahua, si no me equivoco. Sí. Se convierte en la tercer Miss Universo y nos llena de gloria nuevamente. Además, ella, bueno, estudió ingeniería en software, la verdad es que es una carrera que pues normalmente está, bueno, pensada, ¿no? Todavía estamos en el dos mil veintiuno, ya no hay que pensar de esta manera, pero bueno, así es como la gente sigue pensando que esta carrera está hecha como para hombres y ella se dice muy orgullosa de poder haber concluido esta carrera en ingeniería de software, además también es activista contra el acoso callejero, entonces, esta chica a mí me parece que tiene como que mucha chispa, ¿no? Sí. Tiene como mucha vibra muy bonita, además también es amante de los animales, es vegana, tiene su propia marca, me parece, de ropa deportiva, es muy activa, entonces, enhorabuena por ella y por todo México, que de verdad, pues estamos, como bien lo mencionabas, pues felices, ¿no? De poder tener nuevamente a una Miss Universo. Claro, y más porque sabemos que también ha luchado bastante por llegar a este título, fue Miss Chihuahua en dos mil dieciséis, Miss México en dos mil diecisiete, estuvo participando también para Miss Mundo en dos mil diecisiete, precisamente, en Mexicano Universal en dos mil veinte, y ahora ya logra su objetivo, que es convertirse en Miss Universo, de verdad que yo creo que en Chihuahua, que es de donde ella es nacida, han de estar muy muy contentos, así como en toda la República Mexicana. Exactamente, y en un momento más, también le voy a decir, porque aquí en Michoacán también estamos muy felices de este gran, gran, gran logro. Sí. Impresionante, pero antes, bueno, quiero decir, pues que la verdad es que sí es un concurso muy difícil, efectivamente, mi Andy es una chica mega preparada, mega preparada, eh, está, eh, pues, eh, muy apta, precisamente, para ser un ejemplo, a seguir, eh, por todas las jovencitas, por todas las niñas, no solo del mundo, sino del universo, precisamente. Claro. Porque es una chava verdaderamente destacada. Eh, ve, ve, vemos en pantalla el diseño del traje típico. Alebrije. Un alebrije, exactamente, de un diseñador oaxaqueño, que también. Precioso, ¿eh? Llamó muchísimo la atención entre, entre, no solo entre los participantes y los televidentes, los jueces, eh, a todo mundo le llamó la atención, pero también, obviamente, cuenta muchísimo el porte de Andrea, que lo supo lucir, supo destacar cada milímetro, vean nomás, así lo presentó, en esta pose, por supuesto, representando, entendiendo perfectamente cómo es un alebrije, y mostrándolo al universo, precisamente, lo que México tiene, a través de su porte, y de estos vestuarios sensacionales. Ella, ya lo decíamos hace un momento, ganó con un vestido rojo, que es diseño de un michoacano. Eso es justo lo que le íbamos a contar. El michoacano se llama Ibis Lenin, eh, que por cierto, eh, hace ya varias semanas hemos intentado localizar, usted sabe que tenemos una sección de moda en este programa, la verdad, no lo hemos logrado, y me suena a que no lo vamos a lograr después de este triunfo, ¿no? Porque ahora, si ya sus diseños eran carichimos, pues ahora que está esta fotografía que ve en pantalla dándole la vuelta al mundo, pues me suena a que van a ser mucho más. Este vestido, segundo, eh, según lo expone Ibis Lenin, el diseñador michoacano, eh, originario de Nueva Italia, bueno, tardó, me parece que más de un año, más de un año en confeccionarse, porque se hace a mano, imagínate lo que es eso. Bastante, pero también como tú lo mencionabas, Alex Herrera, no solamente es el vestido, sino también el porte de la participante, de verdad que Almandrea fue una digna representante mexicana, que no solamente portó seguridad en el escenario, sino también fue una persona que al momento de que le preguntan que la belleza realmente lo expresó de una forma única, donde ella mencionaba que la belleza no solamente es externa, sino también es en el interior, ¿no? Que eso es lo más importante. Entonces, creo que muchas de las preguntas que se le formularon realmente, fueron las que le dieron el triunfo, porque no solamente es bella físicamente, sino también internamente es una mujer maravillosa que brilla con luz propia. Sí, todo el mundo estaba cantando con México. Sí, incluso Jimena Navarrete también por ahí publicó en sus redes sociales un mensaje de muchísimas felicidades por este gran triunfo en nuestra tercera Miss Universo mexicana, Andrea Mesa. Miss Universe dice, qué emoción que la corona regrese a México casi once años después de que la tuvimos en el dos mil diez, bendiciones amor y lo mejor para Andrea en esta nueva etapa, también por ahí Lupita se medio tropezó, pero también mandó un mensaje ahí a través de las redes sociales, Lupita que bueno, sabemos que trae ahí pleito, ¿verdad? Pero la verdad es que es de, pues de aplaudirle, ¿no? A esta chica coincido totalmente con lo que dice Katy, más allá de la belleza física que tiene, ella pues es súper inteligente, esta parte de que trata de apoyar el activismo, los animales, o sea, es una chica que realmente tiene como que toda esa buena vibra, toda esa buena energía y yo creo que eso es lo que nos ha compartido al menos la noche del domingo, que sí nos compartió, ¿no? Como esa buena vibra y bueno, las latinas también dominaron el concurso, ¿eh? Y ese, la parte yo creo me parece más difícil de un concurso como este, porque estás de acuerdo que no solamente deben ser bellísimas, sino además deben tener un porte increíble, deben de estar, deben de ser súper inteligentes, ¿no? Deben de tener un gran corazón, tienen que tener el mejor cabello, los mejores dientes, la mejor piel, entonces realmente sí es un peso muy grande el que llevaba bajo sus hombros y que afortunadamente, bueno, aún cuando nadie se lo esperaba y no porque le faltara algo, sino porque todas las concursantes están muy preparadas y son muy bienes, entonces realmente es una competencia que nadie sabe nunca quién es la favorita, quién va a ganar, sin embargo, Andrea, desde que llegó al aeropuerto, ya iba instalada en lo que es una reina y llamó muchísimo la atención. Enhorabuena por ella y por nuestro mexicano, michoacano, además, por nuestro michoacano Lenin, el, pues, diseñador que le dio también la corona de esta manera. Alguien a ver las imágenes y lo que ha de haber sentido. ¡Claro! ¡Ah, perro! Me tocó a mí saludarte, soy Alex Herrera y antes de que sigas viendo más videos, te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales y suscribirte para que sigas viendo todas las entrevistas, recetas, ejercicio y muchísimo más en Giros Michoacán. Y recuerda, dale like a tu día, respira, gira y vuelve a empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!